También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La comunidad. La iglesia luce en el camino también. La zona de la Tico tiene más de 70 años de existencia. Y en esas mismas condiciones muchas de sus calles se encuentran. 70 años esas personas comiendo polvo. Lo que estamos es luchando por la vida de nuestros hijos. Y así como hoy luchamos por esto, mañana por la delincuencia, también por el río Camus que se lo están llevando para la misma construcción de Edridito. Y este río se está secando. ¡Que viva la lucha! Una vida digna como ciudadano que somos. De manera que no es amedrentar ni al ministro ni a la persona. Es reclamar lo que nos corresponde por derecho porque somos ciudadanos y ciudadanas. Que además la mayoría de ustedes son gente que paga impuestos. Queremos saber qué va a pasar con los barrios. Van a ser asfaltados los barrios. Le van a intervenir a los barrios. La gente se va a quedar como está o peor de como está. Todo eso la gente lo pregunta y quiere saberlo. Pero eso exigimos una reunión no con 30 personas y un grupito, como dijo el ministro, sino con la comunidad, todo el pueblo. El proyecto Parque Lineal del Ririto tiene que dar respuesta con los sectores colindantes. Todos esos sectores desde el barrio Inco hasta el ensanche de la Altagracia deben ser también intervenidos dentro del proyecto. Y queremos que Euclides Sánchez, el gobernador provincial Bolívar Marte, den respuesta con relación a esos sectores. ¿Qué va a ocurrir? Una respuesta pública, un encuentro en la zona de Altos de Antico es necesario. Porque de lo contrario, visitaremos bajo piquetes o marchas. Si ellos siguen bajo la postura de mantenerse sin reunirse con este bloque de organizaciones, compuesto por iglesias, clubes deportivos y juntas de vecinos. Queremos preguntar, por favor, si es posible. Vamos a ver, ¿quién quiere preguntar a los compañeros de la prensa? ¿Hay alguna parte de la representación de la Federación de Juntas de Vecinos? No está aquí presente. No sabemos qué está pasando. La Federación Vegana de Juntas de Vecinos no está apoyando al bloque de organizaciones activas. ¿Por qué creen ustedes? No sabemos qué está pasando. Las respuestas las tendrán ellos. Usted dice que el bloque de usted de aquí no está contaminado ahorita. ¿A qué usted se refirió con eso? Que no está contaminado ni por la política, ni por recursos, ni por nada. La única influencia que tenemos es la lucha comunitaria. Y usted sabe que los políticos tienen grupos preferidos y a veces tienen comunicadores preferidos. Habrá un grupo en la Federación de Juntas de Vecinos. El vio es la franja pública de Juntas de Vecinos. La franja de Juntas de Vecinos. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Gracias!